¿Cómo estás, hermano? Sé que haces desde hace muchos años, que es una de las cosas que me sorprendió, que es tus años sin YouTube. ¿Cómo así comenzaste en YouTube? 2018. Puto, va a pagar de ver así las notificaciones. Sí, para el mundial. Es que yo quería desde niño, porque yo a los 10 años vi YouTubers. Fui a una cabina de internet, entré a YouTube para ver algún video, que yo no sabía que eran YouTubers. Solo entré para ver cómo tocar guitarra. Que tú eres de Trujillo. Sí. Yo tocaba guitarra, pues, a los 8, 9, 8 años. Y veía en internet tutoriales de guitarra. En esos tiempos, puta, los tutoriales eran caserazos, pero no sé, huevones caseros. De la webcam. Sí. Entonces buscaba eso y de la nada entré a YouTube y me salió un huevón así, como con una cara rogando que entres al video. Y entré y era un video de comedia. Y era Whatever Tomorrow. Que hiciste silenciarlo y lo activaste todo. Sí, era Whatever Tomorrow, huevón. Y era un video de comedia, me cagué de risa. Y fue el primer video de comedia de monólogos en internet que vi. Y dije, yo también quiero hacer esto porque me gustaba. Desde niño siempre sé reír a las personas. Quería hacer eso y me lo guardé porque no tenía cómo. No había celular, no había cámara, no había nada. Entonces, ¿cómo lo hacían? Les contaba los chistes a mis amigos o trataba de hacer algo, pero siempre relacionaba eso. Y cuando tuve 17, ingresé a la universidad. ¿Qué estudiaste? Educación secundaria de lengua y literatura. ¿Y cómo así te fuiste por esa carrera? Porque es una carrera media difícil. O sea, pocos amigos míos me han dicho, hoy quiero estudiar educación. Ah, es difícil por lo que generas de ingresos, para sobrevivir. Sí, o sea, yo desde los... Siempre me gustaba enseñar en el colegio. Y también me gustaba la guitarra y dije, voy a estudiar música porque me gustaba mucho la guitarra y era bueno tocando guitarra sin haber estudiado en el conservatorio. Entonces, a los 15 postulé al conservatorio, ingresé y dije, puta, voy a estudiar para ser profesor de música porque me gusta enseñar. Pero a los 16 terminé el colegio y dije, pero debo estudiar mejor en la Universidad Nacional de Trujillo. Y dije, ah, ¿qué puedo estudiar? Me gusta enseñar. Y dije, educación secundaria de lengua y literatura. Porque creí que era la más difícil también. La que más me podía ayudar porque era leer y era lenguaje. Era como que, dije, esto acá me puede nutrir un culo. ¿Para qué? O sea, ¿cuál era tu fin? Yo pensaba que leer te nutría más de conocimientos, ¿no? Porque en todo está la lectura. Y el lenguaje. Ya porque me gustaba. Y a mí me gusta hablar y todas esas cosas, ¿no? Entonces estudié eso y ya saqué mi bachillería y terminé. ¿Y ahorita cuál es el rumbo? ¿Seguir por YouTube? Lo que me genere más. Porque necesito ayudar a mi familia. Entonces, si es que trabajo de profe, no me alcanza para apoyar a mi familia. Entonces, me quedo con lo que me alcanza para ayudar. YouTube, shows, stand-up. En cambio, el profesor tendría que meterme de lleno. ¿Hasta hace cuánto has estado enseñando? Hice prácticas, pero no he trabajado como profesor. Así, soy profesor. Estoy trabajando. No hice prácticas. En esas prácticas mismas apliqué mi tesis. O sea, me adelanté todo lo que pude. Y ya. Entonces, saqué mi bachiller, pero ya justo estaba haciendo shows, videos, generando de eso. Y me he venido a Lima. Y por eso, ingresé a la universidad. Tuve vacaciones de noviembre a... No, de octubre hasta abril. Y dije, ya ingresé. ¿Qué puedo hacer? Es un tiempo libre. Y dije, siempre quise hacer videos en internet. Me compré una cámara. No tenía nada, weón. Puta, no tenía cámara, nada, ni plata. ¿Eso a qué edad? A los 17. Ni bien salís el bolisón. Además, lo último que me dio fue un ciclo en una academia para prepararme. Eso fue lo último que pudo darme. Me dio todo lo que tenía. Me dijo, esto es lo último que tengo. Porque justo había quebrado la empresa donde trabajaba. Solo tenía una oportunidad para ingresar. Tenía una oportunidad para todo. Si no ingresaba, la cagaba. Puta madre, la cagaba. Entonces, ingresé. Y dije, ya ahora... Yo hacía freestyle. Yo rapeaba. Ya. Hacía freestyle y rapeaba en los micros. Me gustaba bajar a las movidas a batallar, así. ¿Y cómo era subir a los micros y rapear? Y todos te miran. Puta, era... Me gustaba el hecho de estar en público. Hablando. En el colegio, con amigos, siempre. Pero subir a un micro era público desconocido. Entonces, quería esa emoción. Quería descubrir cómo se sentía. Un amigo una vez me dijo, ya, pero vamos. ¿Por qué él rapeaba? Subimos. A los 14 años. Subimos. Y yo tocaba la guitarra, la base para que él rapee. Me acuerdo. Entonces, por ahí, poco a poco fui aprendiendo. Y a los 15, fui solo. Dije, a ver, solo. ¿Qué puedo hacer solo? Y no tenía parlante tampoco. No tenía nada. Mi amigo me dijo, ¿te presto mi parlante? Fui con ese parlante. Junté para comprarme un parlante yo. Ya. Lo hice solo. La sufrí. Todo, puta, estaba nervioso. La cagaba para pedir permiso para subir. ¿Cómo fue la primera combi? Puta, estaba nervioso, hermano. Porque era para pedir permiso. Daba palta. Decirle al chofer hoy para subir a hacer un poco de música. Un poco de arte. Entonces, por los nervios, me demoraba unos minutos. Así, dejaba los carros que pasan. Hasta que me animaba. Y ya. Y me decían, no. Puta, tenía que esperar más. Nervioso. Claro, hasta que uno te atraque. Me atracó uno, subí. Y bajé y ya, vamos. Pero no era seguido. Subía y bajaba. Subía y bajaba, no. Porque me nervioseaba. Estaba palteaba. Hace un rato que pasan más carros. Claro, complicado también. Era la primera vez. 15 años tenía. Solo. Entonces, un rato estuve. Una hora, así. Y junté 10 soles. Dije, puta. Porque yo salí pensando. Mi objetivo es. 10 soles, güey. Para mí, 2015. Y en un rato junté 10 soles. Dije, ala, puedo juntar 10 más. Entonces, así. Junté 20. Y junté para mi parlante. Compré mi parlante. Y ya no le pedí parlante a mi amigo. Ya no salía con amigos a rapear los micros. Y nos repartíamos. Ahora salía yo solo. Salía yo solo. Y empezaba a juntar dinero solo, solo. Puta, ya tenía para comprarme en el recreo comida. Porque nunca tenía, güey. Y era la primera vez. Ah, la locazo, mano. Y tenía sencillo como mierda en mi mochila. Ah, te volviste millonario. Me volví millonario, güey. Cuando se sentía de puta madre. Podía comerme mi tallarín en el recreo. Así, ya, no. Le invitaba a mis amigos. Cómprate, güey. Puta, o sea. O era de puta madre, güey. Entonces, a los 17, ya lo tenía más desarrollado. Ya sabía cómo hablar en público. Cómo parar el micro. Subir y bajar, subir y bajar. Ya no tenía nervios. Y tenía hasta abril. Y dije... ¿Por qué es abril? Porque el examen de rendición fue en octubre. Y el ciclo universitario acaba en diciembre. Y empieza en abril. El nuevo ciclo universitario. Y mi ciclo empezaba en abril. El primer ciclo. Y ya le ibas a meter a full. Ya, le ibas a meter a full universidad. Iba a dejar las batallas de rap. Todo. La calle, todo. Puta, entonces dije... Me compro un par... No, me compro una cámara. ¿De dónde saco plata? Voy a rapear los micros. Agarré mi parlante. Y era como que... Planifiqué, pues... Ya, me despierto. 10 de la mañana, ponte. Salgo a rapear los micros hasta las 12. 12 voy a ir a restaurantes hasta que junte 50. Luego voy a descansar. Puta, dormía toda la tarde. Despertaba a las 5 de la tarde. Iba a los micros hasta las 7. Y luego hacía pollerías, restaurantes en la noche. Hasta juntar 50 más. Y era ya 100. Tenía 100 en un día. Al día siguiente lo mismo. 200. Al día siguiente 300. Y de ahí descansaba 4 días. ¿Y sus vacaciones? En mis vacaciones. Y después... Y bajaba a rapear todos los días a la plaza. Y después de nuevo la otra semana. 100, 100, 300, 600. 4 días descansaba. 100, 100, 300, pa. Me compré mi cámara a fin de mes. Me compré una cámara para videos. Y ya empecé a grabar con eso. Empecé a grabar una vez al mes. Yo no sabía qué contenido hacer. Empecé a hacer monólogos según mis informes. Influencias, ¿no? Ahora, antes de ir por ese lado. ¿Qué fue lo más duro de rapear en las calles? ¿O qué te hayan hecho? ¿O toda esa temporada la pasaste tranqui? Puta, lo más duro, duro, duro. Ah, una vez. Tenía no sé cuántos años. 15, 16 supongo. Y estaba entre... Pedí permiso en un chifa. Y me dijeron ya normal entra. Entré y estaba rapeando todo así. Y puta de la nada viene un señor y me dice. Está bien, está bien, está bien. Y me saca. Y era el dueño, creo, que no quería que rapee. Claro. Porque me sacó, weón. Yo ya había terminado de hacer toda mi huevada. Y me sacó cuando iba a pedir plata, weón. Puta, hija, está madre. Claro, te sacó en el momento donde la gente te daba. Sí, puta, tenía 15 años, vamos, está madre, hija. Puta de la madre. Ya me salí nomás. ¿Pero qué? ¿Te espalteaste? Sí. ¿O fue como...? Un poco me espalteé, weón. Era un chivolo. ¿Y tu mamá qué te decía cuando...? Mi mamá no sabía, weón. O sea, yo le decía, estoy rapeando. ¿De dónde sacas plata? Me decía, pensaba que estabas robando o algo así, weón. Le dije, no, estoy rapeando. Y no me creía, weón. Ya después seguro la llevé, la movía de rap. Mira, acá rapeo. Le mostraba siempre todo, pero nunca le ocultaba nada. Y ya, y empezó a confiar y te dijo, ah, chévere, entonces. Pero, o sea, igual ella se preocupaba, weón. Tu hijo, ponte que tengas un hijo, 15 años, chibolito, por la calle solito. Se preocupaba, weón. Ella no quería, seguramente. Solo que la necesidad decía, ya, weón. Claro, ya es. Pues no le puedo dar, así. Ya, entonces yo iba. Aparte, estás ganando dinero sin hacer daño a nadie. Claro, sí, sí. Claro, era solamente dependía de ti. Sí, puta, y subía, hablaba. A veces, puta, salían chistes o algo así. Y ese era mi fogueo en público, weón. Ya cuando ingresé a la universidad, ya a los 18, fue donde me mandaron a dictar clases. Puta, era como que fácil para mí, pero no. Me ponían, tal vez tenían nervios con los alumnos, todo, puta, a mí era como que tranquilazo. Porque siempre estuviste delante de la gente. Siempre estuve delante de la gente. Me gustaba subir, hablar delante de la gente. Así no tenía nada preparado, subía y hablaba, pues. Conversaba, me gustaba hablarles. Y me prestaban atención, todo. Chévere. Y de ahí, ¿cómo fue los inicios de YouTube? Comprase la cámara. Compré la cámara y empecé a grabar. Y ahí me daba nervios, weón. La cámara me daba nervios y el público no. Era como, solo en casa con una cámara. ¿A quién chucha le estoy hablando, weón? La primera vez que tienes esa experiencia es raro, weón. Y ahí tenía que acostumbrarme poco a poco. Ya, y ahora ya lo manejo, weón. ¿Y cuáles fueron esos primeros videos? O sea, ¿qué temática? El primero fue entrevistando en la calle. Porque no sabía qué grabar. Entonces grabé entrevistas en la calle de cuánto va a quedar el partido. Era una previa. Y duró dos minutos, algo así. Luego le metí cuatro minutos de relleno del resumen del partido. Porque fue justo para el mundial que no vamos. Y ahí el segundo video fue, con mi cámara, fue rapear en los micros tutorial. Cómo debes rapear en los micros tutoriales. Ahí comenzaste a enseñar a la gente. Claro, pues, para que rapeen también. Los que les gusta rapear. Chévere, ya. Subí eso. Bacán. Y después ya pensaba, ¿qué voy a subir? No sabía. Tenía que crear, hablar de un tema. Entonces, según yo, se tenía que planificar, ¿no? Escribir un guión o algo, una pauta. Y tenía a mi amigo que siempre me apoyaba. Él era el que me daba ideas de, weón, pídele a tu causa que te preste el parlante. Y tú vas, juntas dinero y te compras tu propio parlante. Esa idea, por ejemplo, me la dio él. O me decía, cómprate tu cámara. Y yo le decía, puta, pero mi mamá dice que me compre mi ropa. No, weón, cómprate tu cámara. Tú tienes talento. Esa hueá te va a servir. Claro que inviertos en ti. Sí. Y yo decía, ya. Sí, weón. Puta, y me compré mi cámara. Le creía, weón. Y le creí y le compré. Y bacán. Por ejemplo, me decían, puta, por culpa de que no tienen dinero, muchos talentos se pierden, weón. Me dice, tú tienes la oportunidad de juntar dinero y cómprate una cámara, weón. Si no, nunca nadie va a saber quién eres, weón. Puta, ya, no lo caso. Te la creías. El talento nunca, ese talento nadie lo va a conocer. Puta, y dije, ya. Me compré mi cámara y grababa. Y ya, y entonces decía, puta, es que escribo guiones para el próximo video. Entonces, le dije, ¿qué hago? No sé. Me decía, tranquilo, weón, trae tu cámara y solo párate a hablar, vamos a hablar. Y entonces, 2017 habrá sido, weón. Ese me dijo, esto voy a enseñar, weón. Puso la cámara y se puso a hablar de cualquier wevada, de un tema que él sepa, weón. Y empezó a hablar del mejor amigo, la flaca. Y le salió de puta madre, weón. Fue caga de risa. Le dijo, qué chévere. Y me dice, claro, weón, porque yo sé, este tema lo conozco. Entonces, solamente quería expresarlo. Es como una catarsis, pero caga de risa. Entonces, me dice, ahora párate tú, weón. Cuéntame una weón, tu historia de mierda, así con la que te gusta. Y empezaba a hablar improvisadamente. Y así, entonces, empezaba ya los próximos videos como que ya, improvisación, ya no tanto guión al pie de la letra. Y así, poco a poco fui desarrollando eso. Hasta que ya comenzaste a estar tranqui y lanzar los videos. Sí, pero ingresé a la universidad y dejé de hacer videos como seis meses. Y ya después le empecé a agarrar de nuevo una vez, cada dos meses. A veces salía un blog. Es que como, cuando inicias, o sea, mi mentalidad era, puta, la gente no me conoce. ¿Qué chucha va a querer ver un blog mío? ¿O qué va a querer? Mejor hablo de temas. Ahora, ese siempre es el miedo, ¿no? De que nadie te vea. Claro, pero a nadie le interesa tu vida, weón. Claro, al comienzo... Porque tienes cero seguidores. ¿Quién va a querer verte? Claro, ¿qué tan difícil fue para ti lanzarte a creértela tú? O sea, como que, ok, en algún momento voy a llegar a... Vi, vi, a otros creadores. Había 2017, estaba Benja, que se blogueaba. Dice, ¿por qué chucho él se puede bloguear? Y yo no, si yo también tengo ese sentido, el humor, también soy así. ¿Por qué yo no puedo? Y dije, está, weón, también voy a hacerlo, weón. También me empecé a bloguear así cuando fui a votar a las elecciones municipales con mi hermano. Y fue un blog preciso, con buen timing, caga de risa. Y dije, weón, puedo hacerlo. Será para pocas personas, pero va a ir creciendo, weón, ¿no? Yo empecé a hacer blogs, empecé a hacer videos, todas las temáticas que quería. Y ahí iba perdiendo el miedo, weón. Y ahí le metí. Ahora, ¿por qué chulo soy? Porque en las batallas de rap había un compañero que se puso serrano. Ok. Y era como que, era su AKJ, su estrategia para batallar, porque cuando lo atacaban acerca de su AKJ, su nombre de rapero, era un populismo, weón. La gente iba a apoyarlo a él en su defensa. Le están discriminando y se defiende. Y ganaba las batallas, weón, ¿no? Entonces dije, puta, voy a hacer mi canal de YouTube cerrando soy. Suena caga de risa, weón, parodia de chulo soy. Pero luego dije, no, puta, lo cambio de chulo soy, weón, ¿no? Más, como que más corto, más chévere. Un hombre más cómodo también. Y ahorita, ¿cuál es tu rumbo por el internet? Ahorita en internet estoy con eso de bajar de peso, que subiendo todos los días videos y subiendo vlogs. Pero lo que deseo es que se acabe ya el proceso, el reto de bajar de peso a los 90 días. ¿En qué día estás? 70. Y quiero ya producir buenos videos, porque ya tengo un amigo que tiene una buena cámara. Ya quiero hacer un plan de rodaje de algún video corto o algo más chévere. Y empezar a subir videos. O sea, YouTube me genera ingresos para mantenerme. A mí y a mi familia. Pero si dejo de hacer esos videos que son vlogs, dice Dios, y quiero hacer contenido de calidad, ya no va a haber ese dinero, pues, porque voy a tener que subir un video al mes, ¿no? Más corto. De unos 5 minutos o 10 minutos y se generan meros ingresos. Pero por eso es que estoy buscando hacer shows, que también me gusta hacer stand-up, comedia. Entonces, sustentarme de eso para poder hacer contenido de calidad. ¿Cómo nació el cariño por el stand-up? Desde niño también. Cuando a los 8 años vi, no tenía, no sé cuántos años, 5 o 4. Cuando vi un disco de unos comediantes en Cusco, que se llamaban Incas de la Risa. Ok. Y me cagué de risa, porque era un puta sketch. Era una discusión entre un chico de la sierra y un señor de Lima. Un enano y un alto. Así, cada sketch que iba avanzando eran diferentes personajes. Y me gustaba, y me memorizaba los chistes. Y yo en mi cuarto los escenificaba. Así como que quería también hacerlo como ellos lo hacen y que el público se ría. Entonces, eso era en mi mente, nomás, y lo practicaba y lo practicaba. Y luego vi, por ejemplo, un disco de los cómicos ambulantes que daba en Frecuencia Latina. Había una ronda de chistes. Me gustaban todos esos chistes, ¿no? Había una ronda de chistes de Geoffrey, que contaba un chiste y me lo aprendí también. Y lo contaba en mi casa solito, en mi cuarto. O me aprendía los monólogos de tornillo. Sus rutinas de humor. Hasta que tenía ocho años. Nueve. Y un día en el aula, para el Día de la Madre, el profesor dice, números artísticos. Queremos a alguien que cuente chistes. Ocho años. Nueve, nueve también. Puta, el aula ahora ha sido de cuarenta, cincuenta alumnos. Cuarenta, cuarenta. Puta, y se empiezan a salir todos. Profe, yo, yo. Empiezan a contar sus chistes. Y era como hasta el culo todo. Porque eran niños, weón. No tenían, no sé, el sentido del humor. O no sabían cómo contarlo, weón. En cambio, yo había mimetizado tal cual lo que veía. Lo que yo contaba era tal cual lo que iba a hacer el artista en la tele. Entonces, luego dije yo, profe. Y salí, conté ese chiste. Un chiste de... Y fue caga de risa el proceso de cómo lo iba contando. En el transcurso. Antes de soltar el punch. Caga de risa, caga de risa, caga de risa. Y el punch, fin. Y pa, caga de risa. Y quedó, weón, de puta madre. Me subió a una silla, creo, para contar ese chiste, me acuerdo. Y yo veía a todos así, así abajo. Como si fuese un escenario, weón. Claro. Y iba acá, weón, de puta madre. Se sintió porque fue... Y era como que esas risas eran... La gloria, weón. Y después, ¿cuál fue el siguiente paso para la comedia? Eso lo desarrollé en primaria. Tenía nueve. Para el Día de la Madre no conté ese chiste, conté otro. O sea, ese fue el casting. En la presentación fue otro. Al año siguiente me tocó otro profesor y también conté chistes con ese profe. Otro chiste y así. Iba aprendiendo chistes, pero no hacía stand-up. Claro, simplemente... No hacía rutinas, era un chiste. Claro, como aprenderse un poema. Sí, pero yo me sabía monólogos o rutinas de los comediantes. Igual en el 2010, a los 10 años, me parece, escuché a Pepe, el popular Rocky. Que ya era como su rutina de humor de 40 minutos, ¿no? Puta, y era de caga de risa y me la aprendí también. Entonces iba aprendiendo rutinas de humor. En secundaria les contaba a mis amigos esas rutinas de humor. Y se cagaban de risa. Porque yo empezaba a contarles, contarles y se reunían toditos. Se me rodeaban para escucharme. Y yo los contaba sin nervios, sin nada, en confianza. Y a los 14 empecé a ver stand-up ya, porque era... No, sí, a los 14. Para el Día de la Madre, me dijeron. ¿Para qué participes? Entonces, contando chistes. Pero a los 14 yo no quería contar chistes. Quería hacer una rutina de humor. Porque ya había visto a Pepe o a Tornello hacer monólogos, ¿no? Pero ¿qué hago para el Día de la Madre? Si es que no he visto en esos videos o en esos discos hablar de las madres, ¿no? Y busqué en YouTube. Y encontré a Paul Castello. Ya, aquí, claro. Haciendo una rutina de stand-up del Día de la Madre. Vestida así con su mandil de mamá. Su... de limpieza que tiene. No recuerdo cómo se llama. Y hablaba. Y me aprendí esa rutina. Me gustó. Dije, puta, esta de acá es perfecta. Me la aprendí y la conté. Y era como que estaba con dinero. Pero era algo nuevo. Hacer stand-up. Y las madres... Era público madre y se cagaban de risa. Chévere. Al año siguiente también de nuevo. 2015 ya. Tenía 15 años. Dijeron, ¿para qué hagas este... Chistes, ¿no? Haga reír a la gente. Y ya había contado lo mismo el año pasado. ¿Qué ahora? ¿Qué cuento ahora, no? Creo que ahí fue donde... Empecé a ver videos de YouTube. Ya no de stand-up, sino de YouTubers. Que hacían rutinas de humor monólogos. En su cuarto, como Whatever Tu Morro. A veces Ra Howard también hablaba de la mamá. Y recopilé lo que me daba risa. Lo que me hacía reír a mí, lo recopilaba. Y ahora esos chistes de YouTube. Que son en cámara, en un cuarto. Que no hay público que se ríen. Porque tú no sabes... Tú ves el stand-up de otro y sabes dónde se ríe la gente. Entonces acá no sabes dónde se ríe porque es solamente su cuarto. Según mi criterio de lo que da risa, recopilé. Y lo junté. Y tenía que contarlo como si fuese stand-up. Eso de ahí llevarlo a contarlo. Y escribí algunos chistes míos también. De cosas que me pasaba con mi mamá. Y lo conté. Se salía a contar. Y fue caga de risa. Y esos videos están en internet. Eso se llama Rutina de humor. Día de la madre. Fecha tal. Me acuerdo la fecha de la madre. ¿Lo subiste? Lo subí recién porque lo recuperé. Lo tenía ahí en una computadora. Y jugué a subirlo. Y se ve como que estoy ahí a los 15 años. Contando chistes a todas las madres. Y es como que pa, 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 pa. Unos nueve minutos hablando así. De puta madre. Y me gustaba. Luego en el aula la tarea de comunicación era. Tienen que traer tres minutos de expresión oral. Hablen lo que quieran. Cuatro minutos. Puta. Y dije, a ver, voy a hacer stand-up de nuevo. A ver, ¿qué veo en internet? Busqué hablar del Perú. Ser peruano. Entonces solo repetía Rutina de humor. Y a los 16 dije, quiero escribir mis propios chistes. Pero no sé, peón. Entonces descubrí que se estudiaba stand-up. 16, 17. No recuerdo en qué año. Y ya saliendo del colegio casi. Sí, claro. ¿Dónde se escribe? Pues puta, ¿cómo aprendo a escribir chistes de stand-up? Buscaba en YouTube. ¿Cómo hacer stand-up? ¿Ve tutoriales? A los 18, en Trujillo no había presentaciones. Yo no conocía. Hasta que vi que estaba Guille Neira. Que estaban presentándose en Trujillo 2018. Y yo decía, puta, quiero hacer un micro libre, peón. Siempre iba pensando hacer un micro libre. Y le preguntaba a Guille, ¿hay un micro libre? No, no hay, mano. Ah, ahí todavía no había. No había, peón. Recuerdo que llegó Ricardo. Ricardo Mendoza con su equipo de comediantes, que era Jorge Luna, Job Rodríguez, el Brian Steven y Neira. La familia, creo que se llamaba. Llegaron, pero llegaron al Mall Plaza. Show gratis. Yo no tenía ni pinga de dinero, peón. Yo no tenía para pagar una entrada y ir a ver show de stand-up. Ni eso tenía, peón. Entonces, fue al Mall Plaza gratis, peón. Dije, a ver, voy a verlo. Fue mi causa, el que me dio la idea del parlante. Entonces, oye, peón, ahí ve. Esta huevada. Va a venir Ricardo Mendoza. Anda, mira. Dice, pero solo, no sé, anda a grabar un vlog, peón, para tu canal, ya que no subes hace tiempo contenido. Y yo dije, a ver, pero me daba falta grabar en la calle, peón. Y fui solo. A ver, le dije a una flaca para ir. Vamos a ver. Y me dijo, no, no la hago. Y fui solo, igual, me llegó la pinga, fui solo. Fui, llegué temprano, estaba vacío todo. Las sillas blancas, vacías, todo. El escenario estaba ahí también vacío. Llegué y me senté. ¿Dónde me siento? Adelante, no sé, ya al medio. Me senté y esperé que se... Estaba así, esperé, esperé, esperé. Y seguí mirando el escenario y empezaron a subir los comediantes, uno por uno. Y era la primera vez que había un show de stand-up. Era la primera vez donde fue de puta madre, peón. Subió, no sé, el primero fue Guía Negra, creo. Dio las reglas, hizo sus chistes. Luego subió Hope. Luego subió Jorge, creo, o Brian, no me acuerdo. Jorge, Jorge. Y a Jorge la gente le aplaudió más, peón, ¿no? Dice, hoy este don tiene algo, peón. Dije, no, está de puta madre. Toda la gente le aplaudió un culo, más que todos. Luego subió el Brian. Y luego subió Ricardo. Yo había ido a ver a Ricardo. Y era como que se notaba la diferencia. Ricardo se notaba como que natural lo que contaba. Los demás se notaban como que querían hacer stand-up. Algo así. Se notaba sus chistes, la estructura, o algo así. Hay algo detrás, decían, ¿no? Pero con Ricardo no se sentía eso. Te hacía olvidar que estabas haciendo stand-up. Y solo entregabas a la risa. Como que entrabas, fluías. Como que tú viviste unas clases ahí. Claro, y sentí esa huevada. Y era como que, guau. Puta, era de puta madre. Y volteo y estaba llenecito. Pero yo había perdido el sentido. Y cuando recupero la conciencia, estaba lleno el lugar llenecito. Luego hacen su cola para tomarse sus fotos. ¿Hiciste eso tu cola? Hicen mi cola, peón, tomé mi foto. Y tomé mi foto con esos huevones, peón. ¿No la tienes? Sí, está en mi Instagram. Pero está en mi Instagram personal. Ah, ok. Te la muestro ahora. A ver, a ver, a ver. Hasta acá, guau. ¿2018? Sí, hasta 2018. Y me tomé esa foto. Sé que, pero hacían cola y te tomabas con todos. Sí, Gui se fue temprano. Tú eres... A la mierda, guau. Estás bien cambiado. Ni te reconozco. Y es como que me sentí en una manada, peón. Sentí que entraba una manada. Me sentí en una familia. Sentí que era como en tu hogar. Puta madre. Estos son los que yo quiero hacer. ¿Cómo puedo hacer esto, peón? Puta madre. ¿Cómo entro? ¿Cómo hago esto? Yo sé que puedo subir. O sea, yo fui... Fui. Y dije, voy a decirles si es que hay micro libre, peón. ¿Estás bien? ¿A ellos mismos le dijiste? Pensé decirles, pero vi que no se podía, peón. Entonces, en mi mente ya tenía una rutina. Que era una guau que había subido a YouTube. Que era de puta madre. De razones para no olvidarla. Cuando quieres superar a una flaca, no la debes olvidar. Porque así la vas a olvidar. No vas a decir que no es chiste así. Ya tendré esta guau. Siempre. Y no había, peón. 2018, 2019. Empecé a leer un libro de stand-up. El manual del cómico novato de Miguel Lagos. Empecé a buscar otros videos. Encontré teoristas norteamericanos. Y ya estaba por ese entonces hablando guau. Claro. Y era como que me familiarizaba su forma de hacer humor. Porque yo hacía ese tipo de... O sea, ese sentido del humor también lo tenía yo. Yo, por mi parte, había creado un doblaje peruano de Bob el Constructor. Y le había llamado Bob el Chupapinga. Y se puso de moda esa huevada. Se hizo viral, weón. Los stickers de Bob. Las parodias de Bob el Constructor. 2019. Puta, se hacía viral, weón. ¿Pero a dónde lo subías? A Facebook. Ok. Me bajaban mi Facebook por hablar estupideces, weón. Entonces tenía ese sentido del humor. Y luego sale hablando huevadas. Y era como... Ese sentido del humor parecido. Y me gustaba. Y veía. Me cagaba de risa. Y buscaba teoría en internet de stand-up. Y encontré un teorista norteamericano que hablaba del sentido del humor natural. Y busqué quién era. Le hablé al Facebook. Para ver si es que tenía el libro completo. Porque el internet estaba incompleto. Y estaba en inglés. Y me respondió, weón. Hola, ¿qué tal? Le dije, estoy buscando tal libro. Este libro que tú has escrito, pero en español. No está. Y me dice, claro. Acá te mando una traducción. Pero ahí está cierta página. Después tienes que comprar. Y me dice, me confirma si es que lo entiendes. Porque estoy buscando la forma de que se entienda lo que escribo. Lo leí. Le dije, sí, sí. Está de puta madre. Y le consulté algunas cosas, weón. Al teorista norteamericano. ¿Y cómo así lo encontraste? Puta. En YouTube. Sus tutoriales. Sus videos de cómo hacer stand-up. Pero estaban en inglés. Y lo encontré, weón. Busqué sus redes. Y ahí dejó su Facebook. Y también estaba su libro. Sus consejos. Y le hablé. Le dije, yo en Perú he visto estos comediantes. Le puse tornillo. Y me dijo, puta, sí. Tiene buenas expresiones, weón. Y le dije, pero... Él hablaba del sentido del humor natural. De que lo que sale improvisado, que es orgánico, es mucho más gracioso y conecta más. Que los chistes que escribes. O sea, en su libro él hablaba de que con la escritura, con los mecanismos, te mecanizas. Es como que te encierras, te enfrascas en una estructura, en un escueleto. Y vas perdiendo tu esencia de tu sentido de humor natural con el que tú empezaste. Porque tú dices, quiero estudiar stand-up porque soy gracioso. Y tu sentido del humor gracioso lo vas perdiendo porque quieres escribir chistes con setup, punch, todo lo que sea. La teoría, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está tu yo gracioso? Lo vas perdiendo por esto. Y esos chistes a veces no funcionan y vas... Entonces decía, a ver, este... El sentido del humor natural que tú tienes, ese tienes que desarrollarlo. Porque ese es tu timing, tu sentido del humor natural, tu músculo que tienes que desarrollar. Que ya lo tienes, que solo falta reforzarlo más. Entonces, no dejes eso de lado por hacer como que escrito, escrito y algo así. Algo así, entendí. Y me dijo, le dije, sí, pues, algo así. Hablando de ese tema y me dijo... Por ejemplo, en tu país, ¿cuál es el comediante más famoso o lo que está top? Y le dije, lo de Hablando Huevadas. Y le expliqué... Y me dice, ¿de qué trata ese formato? Y le dije, son dos comediantes improvisando. Ya ves. O sea, ¿ves? Ese es impro. Por eso pega. A la gente le gusta más la impro. Y me quedé... Mi cerebro. Y empecé a hacer eso, a desarrollar ese sentido humor natural. Y no tanto escribir chistes. Entonces, 2020 ya se hizo conocido mi canal. ¿Cómo conocido? O sea, ¿cómo pega? Empezó 2019, 2018 y 2019 a pegar. Porque hice un... En 2018 hice un video de... Un documental de cómo es ingresar a la universidad. Postular, ingresar. Y 2019 empecé a entrevistar postulantes a la universidad. Que claro, que esos alcanzan 200.000 vistas. Puta, en ese entonces el primero 8.000. 4.000, 8.000. Y era puta, 4.000, 8.000. Porque mis vistas eran 600, 400. 100, 200. Ahora, pero que tienes un video que tiene más de 200. ¿De 200 mil? Sí, hay más. Hay uno de 500.000 o así. ¿Qué es ese documental que me hablas? Sí, sí, documental de la universidad. Y 2019 empecé... Ganaba público universitario. Pero yo le ponía examen de admisión a la uni. Para ganarlo de Lima, peón. Porque tenga más vistas. Y eran de Trujillo. Ya, de Trujillo. Pero la gente se quedaba porque era cague de risa, peón. Igual para empezar... Era tu gancho. Sí. Igual para empezar a entrevistar me daban nervios las primeras veces, peón. Pararlos en la calle. Ahí caminando y entrevistarlos. No querían, peón. Y ya. Luego empezó a ser reconocidos 8.000 vistas. Después el siguiente... El mismo formato, pero la siguiente vez que fui, ya 40.000 vistas. 30.000. Se seguía pegando. Igual esa idea fue de mi amigo también. Me dijo, weón, entrevista a los universitarios. Se va a reventar. Dije, ya. Pa. Y llegó pandemia. Ya no podía hacer eso. ¿Qué justo era en tu momento pico? Creo que estaba creciendo poquito, poquito. Y no sé qué pasó. Ya. Este, el último video del 2019, el 31 de diciembre, digo, voy a grabar comparación de universidades. Justo porque como estaba estudiando teoría de stand-up, veía que una de las herramientas era la comparativa. La comparativa. Y yo había analizado, puta, lo que más funciona es... Lo que más puede funcionar es pobre versus ricos. En este país que hay clasismo como mierda, resentimiento, puta, racismo y discriminación. Llega para los dos lados. Pues te dije, universidad privada versus nacional. Y ya. Y dije, ¿cómo debo editarlo también? ¿Cómo debo clavarlo? ¿Cómo deben ser los chistes? Mitad de video nacional y mitad de video privada. O, ¿nacional privada? Nacional privada, nacional privada. Así, pam, pam, pam. Y lo grabé. El 31 de diciembre, vebo, en la nacional no se podía ingresar. Estaba vacía. Y de la nada le iba al CEDE de seguridad. Tengo que entrar a hacer unos documentos. Si hoy día no hay atención, vebo. Le dije, puta, no sé qué mierda. Le dije, pero entré, vebo. Entré con mi hermano y que me ayudó a grabar. Y grabé toda la universidad vacía ese día. Justo para poder grabar. Grabé por todos lados. No había nadie. No había nadie, vebo. No había nadie. Grabé por los buses, por los árboles, por las facultades que están incompletas, que no puede ingresar nadie. Ingresé porque no había nadie ese día ni cuidando. Grabé toditito. Y luego me fui a la privada. Y grabé también en la privada. Puta, ahí tenían sus jardineros regando las plantas. Un teatro de puta madre. Edificios. Entonces grabé todo. Y la edición, ahí puse, pero no. Lo edité. Y dije, ya, voy a hacer chiste tras chiste de cada escena. Los baños. Ahora las aulas. Ahora los patios. Ahora el teatro. Así comparando. Uno tal cual. Nacional, privada. En baños. Luego, teatro. Nacional, privada. Luego, así. Y le puse una musiquita de chicha en la nacional. Y una musiquita de jazz. Música clásica en la privada. Ahí quedó de puta madre. Y esa hoja. Pum. Pegó. ¿Ese mismo día lo soldaste? Lo edité una semana, creo que me voy a ir editando. La primera semana de... Del 2020. 20. Logré el 2019. Entonces, para finalizar mi video, el 2019 lo grabé y digo, puta, miren, ya estamos 2021 y siguen así haciendo las mismas huevadas en la universidad. Y yo siempre hablo así, como si, gente, estamos, por ejemplo, ahorita en el podcast, estamos 2030 y seguimos igual. Y llegó el 2021 y era como que rarazo ese video. Claro. Es la coche está en el futuro. Entonces, lo subí y pegó, hueón. Y ya estaba por subir otro video y llega pandemia. Y justo había hecho el examen de admisión también. Para entrar ese año. Sí, había grabado a los postulantes. Ah, ok. Grabé, lo edité, lo subí y llegó pandemia. Entonces, tenía dos videos que habían pegado, seguidos, del comparativo de universidad. Y de los postulantes. Llegó pandemia, hueón. Y dije, ¿qué grabo ahora? Porque ya no tengo dónde editar. No tenía dónde editar. Mi amigo me prestaba su laptop. No tenía celular, no tenía nada. Y mi mamá me dice, puta, ya hay que comprarte un celular, pero lo vas a necesitar porque tus clases virtuales. No, no, no sabía clases virtuales todavía. Pero me dijo, lo vas a necesitar. Porque tienes que estar comunicado y todo. Y, puta. No tenía celular. No tenía ni pinga, hueón. Nada, hueón. Y me compró un celular con lo último que tenía ya, lo de la comida, creo ya. Invirtió ya lo último de lo último. Y lo último de lo último, ya lo último. Y luego se quedó con plata para la comida para una semana nomás porque era una semana según el gobierno la cuarentena o algo así, ¿no? Dos semanas creo o quince días. Y dije, ya compré, hijo. Compramos, puta, cuarentena, quince días más. Pua, mierda, cagado. Sin comida en la pandemia, sin nada. ¿Qué? ¿Cómo sobrevivieron? Ahí estás, peón. Porque subí. ¿Qué subo a YouTube? Dije. Y dije, voy a subir el vlog de cuarentena en mi mansión. Y era una casa pobre, peón. Sin ni pinga. De puta paredes, de adobe, todo hasta el culo. Dije, voy a burlarme, peón. Grabé y me burlé de mi jato, de mis cosas, que no tenía nada y que era cuarentena sobreviviendo en esa huevada. Diciendo, pero solo son quince días, peón, hablando en el video. No compré un papel para seis meses, no sean huevones. Así, weón. Y ese video pegó en diez mil vistas. ¿Y dónde lo editabas? En mi celular. Descargué una aplicación llamada InShot y no tenía internet para subir el video. Puta, empecé a buscar a todos los vecinos. Nadie me quería pasar internet. No, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Puta, y la que vivía a mi lado me dijo, sí tengo. Me pasó la clave. Y subí, puta, el video, pero duró como ocho horas para subir el video. La pegaba a la pared ahí, con una rayita, el wifi. Así, ocho horas. Y mi mente era solo para probarlo, porque en realidad mis vlogs eran 300 vistas, 600 vistas. Lo de la universidad era diez mil vistas. Pero tú solamente querías hacer algo. ¿Para ese momento ya monetizabas? Sí, gracias a un video que grabé con mi amigo, hablando de que Alan no ha muerto. Y justo había muerto, y mi cabosa me dice, mano, Alan no ha muerto. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y le digo, ¿y de dónde ha sacado esa información? Yo la he creado, weón, me dijo así. Según era un obsesionado, ve. Y le he comentado en todos los posts de Facebook, y está que se hace viral mi comentario, no ha muerto. Y la gente me apoya. Y mi otro amigo, el que siempre me ayudaba con ideas, hace esto, me dice, oye, Alan no ha muerto. Y yo, ¿por qué? No sé, weón. Y le paso los argumentos de mi otro amigo. Y me dice, sí, weón, tienes razón, hay que grabar un video de esa huevada. De verdad, sí, pues vamos a grabarlo. ¿Con cuál de los dos? Con los dos, weón, nos reunimos en la universidad, 2019, 17 de abril, creo era, no me acuerdo. Mi mejor amigo uno, mi mejor amigo dos, que ni siquiera eran de la universidad, eran de mundos diferentes, que los junté. Yo, en la mesa. Estamos reunidos hoy, ya saben por acá estamos reunidos, ¿no? Puta, era como un plan, weón. Tenemos que hacer, convencer a la gente de esta realidad, que Alan no está muerto. Todos son los argumentos, weón. Puta, era un cague de risa, weón, como si fuese, puta, un equipo de, no sé, investigación, así, weón. Ya, hoy armamos el guión, y el weón dice, ya lo tengo, weón. Bien, ya lo tenemos. Tenemos que buscar casos de corrupción, aquí, para que lo incluyes en lo que vamos a hablar. ¿Dónde grabamos? Ya, tal casa. Mañana, tal hora. Bien. O ese mismo día, creo, fuimos a la jata del weón que tenía un micrófono de puta madre, como podcast. Y grabamos audio nomás. No era video. Grabamos audio. Y era como, el weón que tenía los argumentos era de una manera formal. Y yo hablaba demasiado, puta, grosero, así. Y, ah, ¿qué huevo vas a hablar hoy día? Y te voy a hablar de que Alan no ha muerto. ¿Qué ese huevo está muerto? ¿Cómo chucha va a estar vivo? Así le hablaba. Y decía, no, no está, no está, no está muerto, está vivo por esto. Mira, pasó esto, esto. ¿Qué, puta, qué chucha estás hablando? Y así, era un podcast, weón, yo ni sabía. Yo me listo y nueve. Y ese video, puta, en un día, cien mil vistas. En un día. Mis vistas eran cien, doscientas vistas ese día. Cien mil vistas. Doscientas mil vistas. Trescientas mil, cuatrocientas mil, quinientas mil, weón, reventó. Y vimos que nuestro video, otro weón lo replicó, pero de manera formal. Porque la gente nos hateaba. ¿Qué chucha le va a tomar en serio su huevada si hablan así? ¿Por qué mierda son tan groseros? No sé qué. Abril de los mil y sin nueve. Y otro weón copió todos los argumentos tal cual, la misma estructura, todo. Pero de manera formal. Un millón de vistas. Puta, ahí se hizo viral y todos empezaban a decir, puta, Alan no está en vivo. Y empezaron a salir videos, encontramos a Alan vivo. O sea, sí, se hizo viral la noticia y movió por todo la temática de que Alan no está muerto. O sea, en nuestro interior era, nosotros hemos hecho eso primero que todos, peón. Y después se ha movido toda esa huevada. Prácticamente ya había sido dos veces que... ¿Quién le copiaban? No, dos veces que sucedía eso de difundir una idea y que se haga viral. Con lo de Boel Constructor primero, que parodiaba la huevada. Y ahora con lo de Alan. Y ahí monetizó el canal. Pero nunca generó ingresos. Porque monetizó, cumplió los requisitos y en los demás videos eran 100 vistas. 200 vistas. Y si había tenido 30 mil vistas, 10 mil vistas, era 3 dólares, 1 dólar. Entonces para la pandemia ya estaba monetizado, peón. Ah, y justo por eso me familiarizaba con lo de Hablando Guadadas. Porque yo había sacado ese video y justo el podcast de Hablando Guadadas nace en ese mismo mes. Y yo digo, uy, este es igualito, huevón. Es que lo... Puta, se han sentado a hablar. Pero jóvenes improvisaban con media, pero nosotros hablábamos de un tema. Por eso me familiarizaba. Ya en pandemia, estaba amortizado el canal, grabo, conecté en mi mansión, me burlo, subo, 10 mil vistas. Puta, huevón. Si mis vlogs eran 200 vistas. 10 mil era... Era como que... A la mierda. Era un crecimiento tan abismal en mi cerebro. Comentarios como mierda. Ja, ja, cague de risa este huevón. Me cagaba de risa con los comentarios porque era una comunidad que venía de Facebook también unos pocos. Eran gente de humor negro, huevón. Me cagaba de risa este huevón. Bien, camote. Yo te vi en frecuencia latina. Me cagaba de risa y me cagaba de risa. Puta, y esa sensación, huevón, de... Era un placer, pero era como una droga, pe. Disfrutar de que la gente se cague de risa, cagarme de risa yo con los comentarios y que tener las vistas, los likes. Voy a hacer otro video al día siguiente. Ahí mismo nada más. Ahí mismo nada más porque lo grababa con mi cámara, lo editaba en mi celular y lo subía. Y era como que grababa 8 horas editando porque no sabía, todavía estaba aprendiendo en ese celular. 8 horas de subir video. Puta, 16 horas de inversión de tiempo. Y yo no sabía que... Oye, yo decía, tengo que hacer durar los videos 10 minutos. Porque... Para que me atentice. No sabía, sabada. Yo solo había visto un video de Benja que duraba 9.58. Y un comentario decía, puta, qué baboso. Le faltaban 2 segundos para monetizar. Algo así. Y yo decía, ¿qué? ¿Tiene que durar 10? Ya, también tiene que durar 10 el mío. Mi video duraba 5 minutos. ¿Y a qué hago? Le meto relleno, pe. 5 minutos de pantalla negra. Y le metí así... Le puse, dale like, algo así. O no me acuerdo, pe. Pero puse ahí una... Escribí algo y pantalla negra, 5 minutos entero. Y puta, la gente... Oye, qué bien, menos mal, no utilizaste relleno. O vas así. Un huevón, pe, ¿no? Un huevón que hablaba de cómo monetizar en YouTube. Me comentó, qué bien, utilizaste la técnica para llegar los 10 minutos. O vas así. Y yo no sabía para qué era llegar los 10 minutos. Solo sabía que era para monetizar. Pero veías que estabas ya teniendo ingresos. Un comentario de... No, no, de Solar no sabía verlo. Solo subía videos nomás por la droga esa del placer. De las risas. De las risas, de los comentarios, de las vistas. Y un comentario decía... 10 minutos, ¿no? Y un huevón, ¿por qué hasta los 10 minutos? ¿Por qué ha hecho eso? Y un huevón comentó... Es porque para que le pueda poner anuncios durante el video. Yo, ¿qué? ¿Se puede poner anuncios durante el video si quedas a los 10 minutos? Bien, huevón. Pero en el celular no se puede. Estuve como medio año sin computadora. Ya cuando esté en septiembre... No, agosto, julio, por ahí. Compré una computadora. Me pusieron internet. Y vi los ingresos. Empecé a poner anuncios durante el video. Ahora, ¿cómo se compran la compu? ¿De YouTube? ¿O ahorros de tu familia? No, había una computadora vieja, antiva. Que recién he visto que ya no valía. Era un HP K-Pack. Así se llama. Compack, creo. Del 2008, 2010. Pero no había internet. Entonces no podía subir los videos ahí. Entonces cuando pusieron internet... Va, subí los videos y ya se subía el toque. Ya no era 8 horas esperando en la pared, huevón. Porque era 8 horas. Y el celular se apaga, ¿sí o no? Claro. Entonces tengo que estar prendiendo. Prendiendo. Prendiendo 8 horas, ¿sí o no? Se va a poder prender. Ahora podrías saber... Este... El bloqueo, ¿no? O sea, para que no se te bloquee la pantalla. Pero 8 horas, huevón. Claro. Sí, sí hay. Puta, era un Huawei Y5. No sé, 2017, creo. Esa fue la 2018. Puta, y así era... Ya tenía internet. Ya subía videos. Y era como que una droga, pero, mano. Seguido. Tres videos a la semana. Y la gente, puta, ahí... Oh, mano, ¿qué era, chucho? Subes videos. Me creé mi Instagram. Empezaron a hablar por ahí. Se creó una comunidad. Por ahí vi un huevón que decía... Si das like y comentas, tu video sale en recomendados en YouTube. Entonces yo inicié mi video diciendo... Seguro este video te salió en recomendados. ¿Por qué? Porque un huevón, antes que tú lo veas, le ha dado like y ha comentado. Porque le gusta, peón, y me apoya para que saliera en recomendados. Entonces tú también, si te gusta esta huevón, dale like y comenta. Y voy a salir en recomendados. Y un huevón comentaba... Huevón, me saliste recomendado. ¿Cómo chucha sabes, huevón? Y era cago de risa. Le hablaba, disfrutaba, hacía vlogs. Y llegué al punto de que... Vi cuánto ingreso tenía. Ah, ya. Y con ese dinero... Puta, dije... Ya tenemos para sobrevivir en la pandemia. No tenía para comer. Ay, peón, de veras. ¿Qué comían? Ni pinga teníamos. Mi mamá dijo, vamos a la chacra. Y dije, voy a vloggear, peón. ¿Cómo no vamos a la chacra? Y mi hermano, justo parece entonces, le había puesto yo el apodo de Mowgli. Porque habíamos visto El Libro de la Selva y vi a Mowgli en la película. Qué igualito. Sin polo, con su show rojo, su pelo largo. Y luego veo a mi lado con mi hermano, mi hermano estaba sin polo, con su show rojo y su pelo largo, huevón. ¿Qué chuchas es en la película? Tú eres Mowgli, huevón. Del Libro de la Selva. Aunque no, tú eres del Libro de la Chacra. Y se cagó de risa, peón. Cagé de risa. Y dije, voy a grabar El Libro de la Chacra, peón. Una serie de Libro de la Chacra. Como si fuese El Libro de la Selva, pero parodiado. Versión peruana. Pero no podía producir un corto así, peón. Entonces, ya voy a vloggear. Y vloggeé cuando nos fuimos a la chacra. Y era como que nos quedamos sin comida, pero era el título. Porque nos habíamos quedado sin comida, peón, sin nada. Y por eso estábamos yendo a la chacra, peón. Y grabamos la aventura, cómo nos levantábamos cuatro de la mañana, cómo caminábamos por una huevada que era chanchán. Pero era basura, porque esa huevada no estaba apoyada por el gobierno, no era turístico. Caminábamos, llegábamos a la chacra cuando nos recogían de una moto todos los trabajadores. Cuando nos íbamos a cosechar los ají, ese escabeche, no sé cómo se llama esa huevada. Y cuando eran siete horas, ocho horas por treinta lucas o quince lucas, no me acuerdo, era poquísimo. Y era como que la cosecha es agacharte y cosechar. Y entonces ocho horas agachaba, 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 agachaba. ¿Eso lo hicieron después de cuánto tiempo de estar encerrados? Ahí nomás de la pandemia. Nos quedamos sin comida y eso fue su idea de mi mamá, vamos a la chacra. Ahí va a salir para la comida. Puta, y era el COVID, feo, weón. Y era como, ¿están cansados? Ya, ya, gaseosa, gaseosa. En un vaso, pa' todos. Ya, tome, pásense, ya acabaste. Entonces, puta, la mano era puta, vamos a morir, weón. Y yo grabaron, vamos a morir, que cague de risa, nos burlamos, todo. Y subo el video y le digo, pero antes de subir el video, créate tu ya, pe, le digo mi mamá. Aquí nos van a dar plata, te van a dar, aquí ya no vas a tener que ir a la chacra a trabajar. Yo, este, pero me daba falta poner el ya, pe, pe. Entonces solo subí el video, la gente se cago de risa. Puta, y era un, ese es un videazo, acaso esa guada me quiebra, pe, porque mi vieja, en ese video, estamos ahí sin ni mierda, en la nada, y yo solamente blogueando con mi hermano y mi mamá, yendo rumbo a la chacra, y mi mamá dice, tranquilo, hijo, ya, de acá nos vamos a levantar. Y sale, sale en el vlog. Me caga, cago, esa guada me caga, porque dice, de acá nos levantamos, ya cosechamos, y puta, vamos a vender la huevada, vamos a ir al mercado. Puta, y me chocaba, feazo, porque dice, puta, yo quiero darle a mi mamá, yo no tengo. Claro. Y puta, y le dije, grabé esa guada, le dije, créate el yaspe. Y le dije, como, si yo no pongo, me daba falta poner QR. Y lo subo el video, y puta, revienta, pero ya antes del video, pongo mi Instagram. Gracias gente por el video, ¿quieren hablar conmigo? Ahí está mi Instagram. Y dije, puta, y empezaba a llegar mensajes como mierda. Mano, pasa tu yap, pasa tu cuenta bancaria, todo. Y yo ya la había instalado a mi mamá, le dije, ya, le empecé a pasar el yap a mi mamá, pa, 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 pa. Y en ese día, puta, dos mil lucas, entre todos. Y era como que, puta, mi corazón era, este, yo recién estaba apareciendo en internet. Entonces no era público que me seguía, era público que me conocía. Y la gente, oh, puta, qué vulgar tu huevada, o huevones, ¿qué hacen a las cuatro de la mañana yéndose? Seguro están yendo a robar estos huevones, así, pero seriasos, hate, fuerte, y era como que me chocaba, con ese público no vas a llegar a nada, puta, este contenido no sirve, o algo así, ¿no? Y ese público que me seguía, me apoyó, y era mi comunidad. Y dije, no, ni cabrón no voy a dejar de hacer estos videos con mi sentido del humor, que es natural, en el barrio, con mi hermano, como hablamos. Y dije, puta, me salvó la gente, dos mil lucas. Y con eso tuvimos para sobrevivir, para sobrevivir en pandemia. Y ya no teníamos que ir a la chacra. ¿Cuántas veces fueron a la chacra? Fuimos unas dos veces, porque a la siguiente fuimos a vender lechugas. Vamos a la chacra a buscar lechugas. Ya, bien, nuevo capítulo del libro de la chacra. Ya tengo video de nuevo. Y hago mi mamá a buscar lechugas. ¿Dónde venden lechugas? Puta, y comprábamos lechugas. Y luego en el mercado vendiendo lechugas. Y eso está en YouTube, esa serie. Y la gente decía, a ver qué hay hoy día. Están vendiendo lechugas estas conchas sumadas. Y yo vendiendo lechugas. Lechugas. Y subí el video. Es como que ahora se llamaba Libro de la chacra, capítulo tal. Nos volvimos comerciantes. Libro de la chacra, capítulo tal. Sacamos tienda. O así, ¿entiendes? ¿Y qué te dijo tu mamá cuando oyó esos yapes? Se quedó huevona. Me dijo, ya era un... Bien, hijo, estaba acá. Bien, así como que celebrando. Luego ya cuando tuve internet, ya puse... Ustedes, tu familia está conformada por ustedes tres. Sí, mi mamá, mi hermano y yo. Igual también hay otros integrantes, pero que no los hago públicos. Claro. Y entonces no era para los tres, era puta para más huevones todavía, solo que yo no los publicaba. Solo publico mi mamá y mi hermano. Entonces, porque eso es vida privada, pues no quiero publicar. No me conviene. Y tú decides. Claro, entonces, puta, llega agosto, septiembre, y ya tenía como cuatro mil para comprarme una computadora. Y la computadora da cuatro mil doscientos. Y ya voy a tener donde editarme en computadora. Me compré una compu y empecé a editar en computadora. Y ahí es donde empecé a hacer documentales para YouTube, así documentales de parodias de National Geographic. y ahí dice, puta, Navidad de los pobres. Sabo allá va a llegar al millón ya. Dice también el primer documental que hice fue el de Moglidona, cuando murió Marabona. Y era como, mi hermano me hacía cagar de risa, peón. Entonces, yo lo hacía, hacía como que la endiosaba, mi hermano. Y era de puta madre. Una vez, cayó las vistas totalmente. No sé por qué habrá sido dos mil vistas, si normalmente llegaba en un día así 20 mil, 40 mil, o en dos días 50 mil. ¿Y los documentales? No, los videos normales, vlogs. Cuando empiezas a crecer y pegas, hay un punto donde puedes grabar cualquier huevada, igual va a tener vistas. Claro. Pero después ya va decayendo ese pic y ya tienes que pensar qué subir bien planeado para que tenga vistas. Entonces, yo tenía hartas vistas, un culo de vistas, y el día siguiente de la nada cayó dos mil vistas en un día. ¿Qué? Puta, lo puse en privado por palta. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué dos mil vistas? ¿Qué ha pasado con las estadísticas de YouTube? YouTube se había caído, creo, no sé, después ya estaba asustada, dije, tan madre y ahora. Y grabó un vlog con mi hermano. Ya, escúchame, vamos a grabar para estudiar las estadísticas del canal y subo el video grabando. Gente, hoy día vamos a hacer este video de experimento para ver cuántas vistas tiene. Vamos a celebrar los 60 mil seguidores que tenemos. ¡Huevas! Grabamos una media hora full huevas, así conversando, así blogueando de todo lo que pasa en nuestra casa, caga de risa. Y al último le puse, al último video, ya cuando ya acaba, pongo pantalla negra y pongo, si viste, si llegaste a esta parte, escribe, Mowgli es mi pastor, nada me faltará. Si lo puse con fe, para que la gente lo lea, los que lo ven, y comenten, entonces ya tengo más comentarios. Pero yo puse mi fe en él, en mi hermano, lo pongo a él y vamos a tener vistas. ¡Ay! Reventó de nuevo. Y dije, puta, Mowgli es mi pastor, nada me faltará. El tuyo era. Era mi pastor, nada me faltará. Y era mi Dios, Mowgli. Entonces él era, él era Mowgli, la estrella. Y todo lo que hacía, y la parodia de Maradona, él era Mowgli. Yo narraba, yo era el entrevistado, el que daba las anécdotas, el que hacía la voz en off, todo. Él solamente salía en cámara y no hablaba, solo hacía sus huevadas, que hacía con sus caras, sus gestos. Y así fue desarrollando el contenido. Y los videos que creo que son más estructurados, más planeados, son los documentales y algunas entrevistas también, ¿no? ¿Qué hice? Ahora, esto, ¿cómo superaste tú la pandemia? O sea, ¿la llevaste tranqui? ¿Con tu hermano? Con mi hermano. ¿tu hermano fue el que te impulsaba a no decaerte? Puta, es que yo era líder, weón. Y él, o sea, no podía ver a mi mamá, weón, en la nada, y a mi hermano, indefenso, weón. Era como que era yo, yo tenía que planificar qué hacer y qué no hacer y los videos me salvaron. Entonces yo decía, hay que grabar, hay que grabarla. Metí a mi mamá, metí a mi hermano, hay que seguir haciendo videos. Y la pasé tranqui. No nos dio COVID, nada. ¿Tú llegaste a conversar con ellos dos? Decirles, no sé, los videos nos están dando dinero, hay que hacer más. Sí, porque primero era porque era un placer, pero después era por necesidad. Y mi hermano era tímido y eso le ayudó a perder la timidez. Los videos le ayudó a perder la timidez. Tenía sus dientes deformes, weón. Puta, le puse brackets con lo que ganaba en YouTube. A mi mamá también su dentadura la arreglé, weón. Después pagaba todo, internet, agua, luz, comida, con todo lo que generaba en YouTube. Pero nunca había para invertir en mí, weón. Hasta ya construí mi casa. ¿Cómo se llega lo de la casa? Ayuda del gobierno, petecho propio. Pero igual tenías que gastar más de 20 mil, 15 mil soles. te dan un terreno. No, el terreno lo tenemos. Título también, solo la construcción. El gobierno te ayuda en la construcción. Si tú tienes un terreno y según tus ingresos calificas en qué nivel de clase social, todo te ayuda. Entonces te da la construcción, pero igual esa construcción es como que tela, pero tú tienes que fortalecer las columnas, weón, así porque tu casa te va a durar puta dos años, no más se cae esta mierda. Entonces tienes que meter tu huevada, ve ahí. Y ya, pues, toda esa huevada. Y es como que, por eso te digo que la parte donde mi mamá dice, de aquí nos vamos a levantar, puta, es como que me choca feazo, causa porque pensaba, sí, perdón, de acá nos vas a levantar. Y veía cómo íbamos creciendo los videos, iba creciendo las vistas y después empezaba a hacer shows y sí crecían. Y es como que, por ejemplo, yo mismo me hacía mi flyer, yo mismo me grababa, yo mismo editaba y es como que siempre me acordaba de esa huevada. O sea, dije, voy a ir a Lima a hacer mi show, por ejemplo, este año. Y haciendo mi flyer, puta, pensaba en mi viejito. Y hacía mi flyer llorando, casi, así, puta, tengo que llenar esta huevada y pesada. Y después, puta, voy a ir a Lima y ahora estoy acá y ya me estoy quedando dos meses y ahora, puta, voy a hacer mis parrilladas. Mobley ya estudia, estudia gastronomía. ¿Estás estudiando allá? Sí, Mobley es muy buen trabajador, weón. Es buen trabajador, es responsable, disciplinado, puntual. Y es bueno haciendo lo que hace, cocina muy bien, weón. Y entonces, trabajó, por ejemplo, estaba trabajando en un hotel de puta madre, weón. Y entonces, lo querían un culo a él. Porque decían, todos los trabajadores que vienen siempre fallan, son huevones, pero es un irresponsable, disciplinado, atento, todo, puta. Y lo querían un culo y ya empezaron sus clases y le dijeron, puta, tienes que estudiar, o sea, el trabajo te va a perjudicar. Entonces, le hicieron su despedida, todo, con tortillita, todo. Nunca habían hecho un agasajo para alguien, pero le habían hecho eso. Y terminas y vienes, normal. Puta, bacán, weón. ¿Y qué te comenta tu hermano sobre esto? Él le... O sea, sobre que lo hayan tratado bien, sobre el trabajo. Él me comentó lo que te cuento, y le dije, está bien, tú eres el mejor, tú eres bueno haciendo lo que haces, eres buen trabajador. Y así, entonces, igual yo le hacía saber, tú eres bueno en esto, en esto, así que apóyame con esto. Pero igual a él no le gusta grabar, hacer guiones, o crear, él solo es él, no me hagan los videos. Ya yo salgo. Y le llega el pincho, por ejemplo, apura, grabate huevada, apura, te pego en puta madre. No quiero, es como que no le gusta ni mierda, tiene su Instagram, no publica nada. Te apoya a ti nada más. Y entonces yo le decía, puta, tú tienes que también apoyar, publica en tus redes, o haces así, anda, hoy no publica nada, pero ahora ya se va dando cuenta, capaz es parte de la inmadurez, ahora ya va madurando, y dice, no, sí, tiene razón. Yo solito tenía que levantar todo, entonces, ahora él ya hace sus parrilladas, cocina, y ahora he buscado la forma de que en Lima haga. Lo de la parrillada, ¿cuándo es? Hoy ya fue. 15 de octubre. El domingo. Sí. Igual está guada, ¿cuándo sale? Sale justo dos días después. ¿Ya es? Sí. Fue un éxito esa hueva. No habrá otra, sí habrá otra, fácil, lo más probable. Sí, pero ¿cómo no hace esa idea? ¿Para qué es? ¿Cuál es el fin? Mi mamá quería apoyos, para no estar gastando plata comprando, siembra plantas, siembra ají, cebolla china, para ahorrarse un poco el gasto en el mercado, y un móvil de gastronomía, y mi mamá quería distribuir pollos. Y le digo, puta, que mi hermano haga parrilladas, que venda pollos, que empiece su cadena de restaurantes, pero de manera virtual primero. Sí tiene las redes ese huevón, tiene seguidores, ¿por qué no lo hace? Que publique en Trujillo, los que quieran hacer su pedido, me piden, y yo cocino, y le envío por delivery. Pero no se empezó por ahí, dijimos, mejor hay que hacer una parrillada, y empezamos a hacer un día parrilladas. Ahí en Trujillo. En Trujillo. Entonces mi hermano haciendo el costeo en Excel, todo, yo, ¿qué, puta? ¿En qué momento creció? ¿En qué momento se culturizó este huevón? Dije, ¿en qué momento cultivó esos conocimientos? Puta, haciendo el costeo en Excel, puta, ya, si estudia, pide gestión en donde está estudiando, estudia, de verdad, perdón. Paréntesis, ¿cómo así llega a ingresar a gastronomía? ¿Tú le pagas? ¿O se cuesta el teatro en familia? No, es un, es nacional, es un instituto, instituto nacional. ¿Y cómo decidió gastronomía? Él, no sé, el quiso, dijo, puta, no sé qué estudiar, dijo, pero no, ¿qué estudio? Puta, le gustaba cocinar, dijo, ya, gastronomía. Ah, siempre le ha gustado desde chiquito. Le gustaba cocinar, igual, igual se va descubriendo, pero ya está en gastronomía, capaz después, igual como es dos años, puede descubrir otra nueva cosa, otra habilidad que le gusta hacer, y puede estudiar también. Le gustaba cocinar, le gustaba esa huevada, y hizo las parrillas en Trujillo, hicimos tres fechas, y la gente decía, puta, en Lima, en Lima, en Lima, en Lima, y ahora que ya estoy en Lima, me he ubicado donde hacer todo, he estado buscando la forma, he estado planificando todo, y estoy armando todo. Porque desde hace tiempo estás con eso. Sí, estaba planeando cómo hacerlo, y ya le dije, vamos a hacer en Lima. Ya lo publiqué, grabé el video publicidad, todo, y estoy que lo publicito, promociono para que la gente compre, y ya mi hermano va a venir, va a estar en Lima, o a hacer sus parrillas, o a venir mi mamá también, y chévere, o sea, para que, más que todo por el desarrollo familiar, más que mi hermano también, para que vaya a desarrollar, no sé, y así, puta, en un futuro sería chévere que haya un restaurante de ese huevón acá en Lima, pero no. Ahora, le tienes mucha, como que mucha proyección a tu hermano, mucha fe. Sí, es bueno, o sea, es bondadoso, es noble, le va a ir bien, cuando eres bueno te va bien. Y ahora lo traes acá para que cocine. Para que cocine. ¿Y cómo es la modalidad esa de la parrilla? O sea, tú, él va al lugar, cocina, y de ahí el delivery. No, la gente viene para conocerlo, y lo ve con su ropa de chef cocinando, se toman fotos con ese hombre. Ahora, ¿dónde va a ser? En Jesús María. ¿En un departamento? Ahí fue, ahí fue. ¿Dónde has grabado? Ahí fue. ¿Dónde has grabado? ¿Dónde grabas tu podcast? Sí, tengo un podcast ahí, en mi canal secundario. ¿Y cómo hacías? ¿Has comenzado con el podcast? Que antes ya tenías uno. Es sin presupuesto. Claro, que era... Y lo grabamos en la calle. ¿Qué pegó? Sí, es que le metía con todo, metimos con todo. Mowgli, el primer capítulo, dije, ¿a quién invito? Creé el canal, sin presupuesto. ¿Qué foto de perfil pongo? Voy a poner la cara de Mowgli. Esa hueá nos va a dar la bendición. Puse la cara de Mowgli. Después, ¿primer invitado quién es? Mowgli, va a reventar. Y reventó un 200 mil vistas, entrevista a Mowgli. Después ya empezaron a llegar los invitados, el canal tenía vistas, creció. Y después lo dejé porque no había un equilibrio en el trabajo. No se podía, no había un complemento bueno. ¿Con Mowgli? No, el podcast era con Niño Viejo. Ah, ok. Entonces Mowgli no era parte del proyecto. Simplemente fue el primer invitado. El primer invitado y ya. Entonces yo igual no sentí un equilibrio, una fluidez, un flujo bueno, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró? Siempre he supuesto. Putas, era una vez al mes. Seis meses habrá durado. O sea, sus seis, siete capítulos lanzaron. seis capítulos. Se abrimos con Mowgli y cerramos con Mowgli. Pa. Y yo le dije, fin de temporada, pega mi causa. Y dijo, ya. Y le digo, hay que proyectarnos cada una de nuestras cosas. Porque el podcast es como una mochila que no nos permite individualmente crecer. Ya me dijo, puta, y empezó a proyectarse en él y creció, le fue bien, hizo sus vainas, sus eventos. Y yo empecé ya a concentrar en mi canal, en mis shows y cosas de puta madre. Y ahora, como estoy en ese proceso de que prácticamente lidero a mi familia, que soy el que tenía que mantener a la familia. Igualmente, controlar las emociones, la convivencia familiar, todo eso. Tengo que tener buenos hábitos, no ser aragán y indisciplinario o así. Entonces, a veces me frustraba porque me despertaba una de la tarde, o sea, el día. Y mi mamá me decía, puta, no estás haciendo nada. Y después me decía, oye, pero tú estás dando para la comida, ¿no? Claro. No haces nada, me dice, pero no, pero si estoy grabando videos, haciendo las huevadas, ¿no? Solo que asincrónico, peo. Asincrónico, claro. Asincrónico, en la madrugada. Claro. Pero igual, tengo que mejorar mis hábitos, despertarme temprano. Entonces, todos esos problemas que tenía, cómo los mejoro, todo, ¿no? Y empecé a grabar en mi techo, mi podcast solito, el techo podcast. Subía a mi techo y grababa, y hablaba de cómo iba desarrollando esto, la disciplina, mi orden, mi organización. Porque yo decía, no puedo cagarla porque yo soy el líder, pero no le puedo fallar a mi familia, peón. No puedo hacer esa mierda de fallarles. Y si le fallo, me siento mal, peón. Entonces, no puedo. Y si no les fallo a ellos, no los descubro a ellos, al final me descubro a mí. Entonces, tenía ahí un conflicto en mí. Quiero concentrarme en mí, pero no puedo tampoco porque tengo que ayudar acá. Entonces, no puedo invertir en cámara, micrófonos o huevas así porque no tengo el dinero, porque el dinero se va para esto, para la familia. Y en mí, hasta ahora nada, hueón. Recién compré un tanque de rotoplast de agua, no sé cuánto costaba, hueón, pero 600 a mil soles creo que cuesta. Y no tenía dinero, o sea, ya, tengo dinero para un micrófono, para una cámara. No, pero tengo que comprar el rotoplast. No, pero tengo que comprar esta hueva, arreglar la lavadora, arreglar la refri, poner esta mierda, las luces, el internet. Entonces, decía, puta madre. Dije, ya qué chucha, cuando me fui a Lima. Dije, me voy a Lima y ahí voy a crecer más. Es arriesgar. Porque en Trujillo era simplemente sobrevivir y todas las ganancias eran para tu familia. Claro. ¿Y cómo nace el plan Voy a Lima? Estaba haciendo stand-up en Trujillo, pero el público, yo me daba falta contar los mismos chistes y tampoco se puede escribir tan rápido rutinas, bueno, no se me hace fácil para una vez al mes, una nueva rutina que dé risa y sea buena, pero no. Entonces, yo tenía una rutina ya chévere, la soltaba y luego decía, hacía otro show, decía, puta, voy a ir el mismo público, voy a escuchar los mismos chistes y me sentí incómodo. Entonces, dije, voy a Chiclayo a hacer esto con mi hermano. Salí del show chévere, me sentí de puta madre porque fui con mi hermano y es un show de nosotros nomás. Claro. Y después, voy a Chimbote y no había local en Chimbote. ¿A dónde voy? A Lima no quiero ir porque quiero que sea más chévere el show para que en Lima la gente se lleve la mejor experiencia, porque ahí hay más público. Y estaba así, no me decidía, no me decidía y viene Nelson a Trujillo. Ya después de haber ganado a Gatada. Sí, y Nelson, puta, me vacila, pues, chévere su sentido del humor. Y me avisan, hoy día de show de Nelson en Trujillo. Y yo, que sí, puta, allá, pues, voy. Y veo que hace 40 minutos. Y yo, puta, yo puedo hacer 40 minutos en Lima, entonces, si viene a Trujillo a hacer 40, yo puedo ir a Lima a hacer 40. Entonces, ya que chucha, voy a publicar mi show solo, solo soy en Lima. Primero yo solito. Te lanzaste. Sí, mi primera vez que hice el show en Trujillo también me lancé. Me pidieron dos horas y yo no tenía ni mierda. Y le dije, no, la hago dos horas, la hago una hora, como si tuviera una hora, pero no tenía nada. Y tuve un mes y preparé una hora acá. Y así me gusta, pero arriesgarme, las emociones esas de, puta, a ver qué sale, fracasar, vamos a fracasar, se siente de puta madre aprender unas nuevas experiencias, ya te sacaste la mierda y aprendiste. Entonces, me fui a Lima, vine a Lima, hice el show solo y de puta madre, y después empecé a presentarme a probar micros libres, la actividad de stand-up es más seguida, para, dije, voy a Lima para fortalecer el stand-up, para empezar a escribir, 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 acostumbrarme. Y ya, lo estoy metiendo y sí es mejor. Ahora, ¿cuál es el cambio drástico de estar en Trujillo y estar acá en Lima? Vivir solo, vivir solo y cocinarme solo, despertarme solo, hacer todo solo. En mi casa, mi mamá me cocinaba, mi mamá cocinaba, era más cómodo, ella me ayudaba con algunas cosas. En Lima, no, en Lima estoy solo, completamente solo. ¿Qué es para un bienestar que igual lo piensas que es para tu familia, ¿no? Claro, igualmente para mí, para mi desarrollo como persona. Tengo que ir a sola, sacarme la puta madre, aprender a vivir sola, aprender a cocinarme sola, aprender a sufrirla sola. Porque nunca vas a tener a tu mamá, nunca vas a tener siempre a alguien. Claro, a tu costado. Claro, eres tú. Soy yo, en mi vida soy yo, pero tengo que concentrarme en mi, ya me saqué la puta madre ya con mi familia, ahora me toca a mí. Ya puedo darles a ellos. Si es que en Lima crecen los ingresos, me va mejor, le doy a ellos, pero ya tengo para mí también. Claro que es tu objetivo, que siempre fue tu objetivo. Claro, me había descuidado de mí, pero ya me estoy concentrando en mí. ¿Y cuál es tu fin? O sea, ¿cuál es la finalidad de venir a Lima? ¿Cuál es tu proyección? Mejorar haciendo stand-up comedia, hacer shows, y eso. Me como como comediante, mejorar como comediante, mejorar la calidad de contenido en redes, y también crecer artísticamente, ¿no? Chévere. Me alegra. Estábamos en el Canuda ayer, me encontré con Gerardo, y acá hay más gente, acá te encuentras con todos, y en Trujillo estoy solo. Entonces, acá hay más gente, he conocido más personas que crean contenido, y se siente como en casa. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, el colegio era mi casa, mi segunda casa, ¿no? O cuando ingresé al conservatorio, cuando postulé, miré el conservatorio y dije, put, esta es mi nueva casa, porque tú entras como la hueva. Cuando tú eres desconocido o externo al lugar de estudios, te da palta entrar, si no sabes cómo entrar, te piden documentos. Pero cuando ya eres parte de esa casa de estudios, puta, entras como la hueva sin miedo, con tanta confianza que ni te piden DNI, ni nada, ya te conocen, y es como tu casa. Cuando ingresé a la universidad también, iba a la biblioteca de la universidad, habían computadoras en la universidad, ahí subía videos, había Wi-Fi, puta bacán, no tenía internet en mi casa, pero en la universidad subía mis videos, en donde subía conectado al Wi-Fi y subía desde mi celular al toque, el internet era rápido, y de ahí no había sentido y después en mi casa y ahora que estoy en Lima es como siento que cuando Gerardo, por ejemplo, me llamó para narrar en FIFA. ¿Qué ha sido la semana pasada? No sé cuándo, fue hace tres semanas, creo, la primera vez que fue FIFA. Ah, sí, hace un mes. Y dije, puta, voy con mi corbata y mi blazer y mi camisa para narrar, porque a mí siempre me gustaba narrar desde niño en el play cuando iba a los ocho años, narraba, weón. Que tú has narrado el mundial creo también, ¿no? Sí, en mi casa. ¿Es uno de tus sueños ser narrador de fútbol? No, porque narrador de fútbol es puta profesional, ¿no? A mí me gusta hablar estupideces, pero no me van a permitir. Claro, te gusta divertirte. Claro, narra y me cago, hago huevados, cague de risa. No sé si en la tele dejan hacer esa huevada, pero no. Entonces, igual ahora en internet puedes hacerlo. Claro. Puedes cumplir tus sueños tú solo. Entonces, yo narraba en mi jato con mi hermano. Yo de niño narraba en el play, weón. Recuerdo que una vez vi un weón así, jugando sus veintitantos años. Yo tenía ocho. Yo narraba. ¿Qué tal? Ahí la tienes. Ramón Quiroga. Narraba así. Ahí se llora, la tiene Perú. Y me gustaba. Y empecé a narrar yo, pero yo era el que exagerar a eso. Amigos, puta en el play, gritando fuerte. Ahí la tienes allá. De chibolito, ocho, nueve, diez años. Luego en el colegio a los catorce años. Ahora en el mundial también empecé a narrar con mi hermano. Y tengo que hacer chistes que den risa porque si no, mi hermano no se ríe. Claro. Mi hermano no se ríe fingidamente, él se ríe naturalmente. Entonces yo tengo que obligarme a dar risa de verdad. Es un público difícil. Es un público difícil. Y tengo que narrar y dar risa y se caga de risa. Y clipeaba y subía a las redes y reventaba a millones de vistas. Yo le ponía ahí nomás título los mejores narradores del mundo. Y la gente a ver. Y era cague de risa. Y luego, cuando Gerardo me dijo ven al Canud para narrar. Al Canud ya había ido para Gata de Vatos. Claro. Y dije, ya, hermano. A mí me parecía de puta madre. Nunca había ido al Canud. Nunca había ido al Lima. ¿Cómo te tomaste esa oportunidad? Porque es difícil también. Es difícil porque yo no estaba acostumbrado a escribir chistes. Yo había desarrollado mi humor natural. Entonces no estaba como que hoy día voy a escribir esto. Y no podía. Estaba pensando y pensando cuál es el punch, cómo hacer. Y me costó. Pero ya igual. Llegué hasta semis y metí algunos buenos chistes ahí. Y dije, puta, tengo que practicar más esto. Desarrollar más la escritura. Y luego me llama Gerardo para lo de FIFA. Llego al Canud otra vez. Y era la tercera vez que iba porque en Gata vas para el ensayo y luego vas para la presentación. Y fue la tercera vez que iba y me sentía chévere con Gerardo. De puta madre nos caímos. Narré y ese video como que todos los comentarios son de puta madre, échelo soy, caga de risa. Todos los comentarios son como que apoyándome a mí. Y luego Gerardo me llama de nueva mano para que narre ese FC24. y ahora era en el teatro. Y era como que he llegado como tres, cuatro, cinco, hasta seis veces creo que he llegado seguido esta semana. Ahorita me voy de nuevo para una huevada que tengo que devolver ahí. Y es como que la primera vez que fui es como que entrar a mi casa, algo así. no a mi casa, no soy dueño de la casa, ¿no? Pero es la familia, ¿entiendes? Como te contaba, como te comentaba, en el colegio, la universidad, tu segunda casa. Entraba y era como que huevón, todo esto es mi entorno, todo lo que me siento como en casa. Y era como que es como que Jorge y Ricardo afuera, pero no. Y era como son tus padres que se han sacado la puta madre para que tengas una casa donde vivir. Es como que es tus padres que se han sacado la mierda trabajando para que cuando tú no hagas cocina tengas para comer, tengas ropa, tengas una casa donde dormir. Lo vi así, es como que esos huevones son tus padres que se han sacado la puta madre, han sufrido años como mierda en la comedia para que tengas un lugar donde llegar, un lugar donde estar. Es como que eres el hijito. Ya hijo, ven, ven. Como que puta, han labrado el camino, pero han sacado su pala y sacándose la puta madre, acá se equivoca, acá hay piedra de mierda, pero ya la voy limpiando para que pases tú. Entonces yo ahí llego y es como que guau. Llego a un lugar seguro. Como que ven, ya hijito, ya tienes donde dormir, o algo así. No literalmente donde dormir, pero ya tienes aquí un refugio. Para Gatao fue así, como que los hijitos ya vengan para que se presenten. Entonces, ahora que voy a narrar y que he estado ahí como varias veces, digo, es como un lugar familiar, un calor familiar. Claro, te sientes cómodo. Sí, es como que una segunda familia, de puta madre. Ahora, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño de Cholo Soy? ¿A dónde apuntas llegar? Ahorita lo que está en mi mente, o sea, a inicio de año, en mi mente dibujé varias cosas que quería hacer y todas se van cumpliendo. Es rarazo, pero todas se cumplen. Era como que dije, quiero bajar de peso. La imagen mental, ¿no? Quiero hacer ejercicios, quiero ser más ordenado, quiero ser disciplinado, quiero hacer un show solo, quiero, puta, y imagina el canud, quiero estar en el canud, haciendo chistes, quiero hacer esto, y todo se cumplió, todo se va cumpliendo. No sé cuándo lo voy a cumplir, pero de la nada me sorprende en agosto, donde empiezo a hacer para bajar de peso. Digo, ya, se cumple lo que pensé en enero. O sea, todo lo que mi mente pensó, imaginó, y quise hacer, dije, lo voy a hacer, pero no sé cuándo. Entonces, por ejemplo, en febrero, marzo, surge lo de gata de vatos, y fui al canud a contar chistes, y es como que, wow, ya se cumplió esta hueá. Y de la nada estoy así, y por sorpresa me agarra a bajar de peso en agosto. Digo, wow, puta, no me lo esperaba, pero sí se va cumpliendo, todo lo que he pensado se va a cumplir. Y es como que siempre he tenido esa mentalidad, todo lo que quiero se cumple, porque solamente es tomar acción, o el destino me hace tomar acción de la nada y se va cumpliendo. Entonces, en mi mente era, puta, pero a veces tienes que pensar literalmente lo que quieres, porque se cumple, como que, dices, quiero, quiero un perrito, ¿no? Y pa, se te cumple, llega un perrito, pero llega tuerto, o sea, tienes que decir, quiero un perrito con los dos ojos, cuatro pies, que sea tal, y que. Ay, a manifestar bien tu meta. que te vas a la mierda. Por ejemplo, dije, que aquí yo salgo en el teatro de Cronudos, y como que me imaginé, ¿no? Gente, ¿qué tal? Acabó mi show, ¿cómo lo pasaron? Y se cumplió, pero con público vacío. Grabé un video, dije, gente, acabó mi show, ¿cómo lo pasaron? Y estaba vacío, pero es como que mi mente ya se cumplió, solo que tú no has pedido que sea público lleno. Es, wow, lo caso. Vamos a manifestarlo mejor. Sí, es lo caso, tienes que ser literal, literal. Quiero una flaca que sea mayor de edad, y que tenga, que mida tanto, y que sea así, y que no tenga enfermedades sexuales. Si no, te vas a la mierda, weón. Y esto ha sido todo el día de hoy con Cholozoy, amigos, un aplauso. Muchas gracias por ver. Gracias. Muchas gracias por tu historia. Una historia bien bonita.